El sistema de gestión moderniza nos ha permitido dar ese gran paso que hemos necesitado durante mucho tiempo. A tu parte y a tu parte. El sistema de gestión moderniza Pero una vez aplicadas, notamos las diferencias que están en el mundo. Hola, mi nombre es María de la Mercía de Castañeda Castañeda, trabajo en el sitio de vacacionar con Antipo desde hace 22 años, en la área en la que el trabajo es recambio. Gracias a la técnica moderniza, tenemos un mayor control en el sistema y por consecuencia un mejor servicio. Gracias. Santos Arenas Pásquez, trabaja en el área recopiladora del Centro Nacional de Seminidad de Antipo. Hemos visto avances al implementar las 5 S. Es bueno contar con capacitaciones de este nivel. Gracias. Yo soy María Figuera Pedrosa y trabajo en el área recopiladora del Centro Nacional de Economía. Moderniza nos ha permitido generar cambios positivos y mejoras. Gracias. Diego Chávez Pedraza, encargado del almacén del Centro Vacacional Tonáctico. Gracias a Moderniza hemos disminuido considerablemente las mermas, tanto en el almacén como en el ciudadano. Gracias. 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 Gracias.